A ver, tendré que mirar las tiendas también, pero... ¿Te estás declarando o has roto algo? Ah, estoy todavía reparando las cosas de reparar, vale. A ver, paso. Voy a hablar con... Voy a ver si está a liar aquí. Madre mía, que sí que se ha liado parda. En el bar no fueron a atacar a los de Cerberus, eh. Claro, si van al bar y está Arya ahí en el bar, me parece que iban a salir escaldados. Eh. Vale. Terminal de espectro autorizado. Hay una cosa que sé y no debería saber. Que este tío, aunque parezca que está hablando, es de mentira. Es de cartón, piedra, es un holograma. Sé que en realidad no está ahí, así que no puedo darle razón. Me da igual lo que estén diciendo. Estamos en guerra. Si te preocupes sobre la seguridad de la Citadel, te ayudas a ver SESEC. El de SESEC tiene razón. ¿Por qué? Porque es una persona de verdad. Mira. Mira. No puedo atravesarlo. Prueba suficiente. Seguro que si me subo ahí lo puedo atravesar. Te lo juro, voy a guardar. Malos recuerdos de quedarme atrapado en sitios y luego tener que repetir todas las conversaciones. A ver, no. A partir de guardada, no veo por qué no. Vale, ya está. Ahora. Invoco al poder de... Creo que si vengo desde este ángulo... Uh, míralo. Mira cómo lo intenta. Mira cómo lo intenta. Estúpido Separ. Puedo repetir la hazaña. Sé que puedo. Vamos. Tú tienes el poder. Desisto. Vamos a ver si de verdad estaba por ahí. ¿Qué? Pensaba que eras Liara. Pero que estoy casi seguro que Liara me dijo que estaba en el purgatorio también. Casi seguro. Podría dar una vuelta de reconocimiento, pero no creo que la vea. Está hecho esto una puta mierda, ¿eh? Mayormente. Bueno, creo que Liara perdió su oportunidad. Aunque no me importaría encontrarme a Talia, así de... Mira, ¿qué haces aquí? Mirando las florecillas. ¿Estás seguro que no quieres hacer algo más emocionante? Me encanta esta parte de la presidia. Me recuerda de donde crecí. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Armali, la comtesia. Mi madre y yo vivimos en un parque. Hace horas allí. ¿Qué? ¿Haciendo lo que? Llegar, explorar, llegar en problemas, explorar por ruines en el grado. ¿Estás brindando? Estaba muy joven. Los niños hacen tonterías. Todos hacemos cosas estúpidas como niños. No hay que desviar eso, pero, en realidad, me fui suerte. Mi madre me molestó, pero también me compró mi primer libro de historia el próximo día. Me encanta a ella, Shepard. Háblame. ¿Qué le gustaba? Era azul. Sí, me gustaría, pero no pase de ahí. Y, quién sabe, quizás se sienta después de esto. No realmente ves a mí ir a la vida civil, ¿no? No. Pero creo que eso es una otra razón que deberíamos mantener en contacto. ¿Quién hay que compartir algunos secretos con ahora y luego? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Qué bueno de lo profesional! ¿Te voy a poder hablar contigo? Adiós. Me gusta que me haya contado la historia de su madre. Así conozco algo más de a quién mate... ¡Eh! Estamos en Sec C. ¿Dónde está Garrus? Vale, tú. Vale, y ahora que me di cuenta esta terminal de Sec C es la terminal secundaria, digamos. Tenía que haber ido a los... al otro lado. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué haces, Tali? ¿Embajadora? La colonia es más que suficiente. Gracias, embajadora. ¿Embajadora? ¿Embajadora? Estoy coordinando acciones para la flota mientras estuvimos aquí. Evacuando colonias, bolsando las líneas de defensa. ¿Huh? Creo que estaba justo aquí. Tres años atrás, hasta el día. ¿Qué? Reflejame la memoria, no, esto lo vivimos en el primer juego, pero vale. Nada, tener que haber cogido excepciones es una tontería. Ese exceso, músico perreter. ¿Lo viviste? Más o menos. No, esto es como antes de lo que pasó. No, no, no vamos a poner unos cabrones. Esta guerra es demasiado grande para los viejos. Tú me enseñaste eso. Estamos en paz con los Gath. No puedo gastar mi tiempo en un Turian que me ha hecho angustiante. Además, todo funcionó. Lo hice a los huertos. Usted me encontró. Feliz de fin. Y ahora los Turian obtendrán el ayuda que necesitan desesperadamente. Hace casi que le recordé de quién era. Le hice desgracia, le pegó su nariz. Quizás él y yo ambos necesitamos crecer un poco. La diferencia es que te ayudaste cuando se ha comptado. La diferencia fue tú. Todo se ve tan tranquilo. ¿Dron de defensa? ¿Puedo utilizar un dron? ¿Me han dado el poder de utilizar el dron de defensa? Tengo que me hablo de los poderes también. Pero por Dios, ¿cuánta más gente? Vale, bien. Sí, es una cosa que tenía súper mucha intención de darle, pero vale. ¿Puntos gratis? ¿Cosas gratis? No se los voy a negar. Vale. ¿Algún sitio más al que ir? Espero que no, pero... Tengo que ir a lo de Garrus todavía. Todavía no he comprado mierda. Tenía que comprar un cable de no sé qué pollas para que no se muriera el de la ingeniería. Y ahora también talio, o sea que es importante. ¿Dónde? Ni repajol era idea. Vamos a buscar en todas las tiendas al azar. Pero supongo que sería algo más... Esto es importante. Capucha de reconocimiento. Eso no es una capucha lo primero y lo segundo. Dios, qué feo. Oye, tengo dinero. Me podría comprar... Coño, coño. Qué caro. Merece la pena. Todo lo que sea por mejorar la pecera. Pero podría comprar algún arma de las guays. de las de espectro. Pero es que no sé si las voy a usar. Esto tiene pinta de que te lo has dejado en alguna misión. Guanteletes... Creo que esto ya lo compraré después. O sea, primero voy a ver si... Con otro término de EGEL. ¿Qué es EGEL? Sistema de refrigeración núcleos motrile... motriz... Creo que a lo mejor esto es lo que me ha pedido el como se llame. Pues os espero. Maqueta de... Uh, qué guay. Me gustan todas. Me las quedo. Voy a mirar en el diario. Eso no es el diario. Esto... Joder. No hay misiones casi. ¿Prioridad de la ciudadla? Consejera salinó. Tubería térmica no sé qué mierda. Encuentro de la ciudadla y lláoselo. Joder. Pero no era eso. Es tubería térmica no sé qué pollas. No es el cómodo término de EGEL. Voy a... Voy a mirar. Esto va a ser más vuelta que un tonto. Pero oye... ¿Qué pasa conmigo? Disculpe. Me siento. Necesitas escuchar esto. ¿Qué? Eh... Ah. Estoy cumpliendo misiones secundarias que ni siquiera sabía que tenía que cumplir. Mi sueño fue estar por tu lado. Un huevo detrás de tu belleza. Estudando en el bueno, me importa mucho. Mientras me dé la recompensa yo voy a ir comprando. Sí, bueno, ¿o qué? ¿Tienes una tubería G no sé cuántos? Debo ser el precioso principal. No sé. No sé. Parece que una colección de códigos de acceso. Son códigos de diplomática de la época cuando tenían una embasía en el Citadel. Si puedes usar tu acceso de espectro para encontrarlos, puedo cerrarlos. Mira, vale, voy a la cosa esa de los espectros. Tenía que ir de todas formas. Este tío es caer de cartón-piedra. Pero, ah, delitos informáticos. Alguien está pirateando cosas sin contrario. Yo seguro. Vale, yo ya no voy a hablar con nadie más que no esté sujetando en la mano una tubería GX-15 o supongo que se llamaba. Esto tiene que parar. En cuanto te pones a hacer el mongo por la ciudadela no hay fin. Lo cual me recuerda. Creo que hay una tienda que no he visitado. No, esas dos las he visitado, las dos, supongamos que sí. Si no, se queda sin tubería GX su puta madre. ¿Dónde pueden? En las embajadas me falta hablar con Garrus que estará en la oficina del SEC-C de verdad. Hacerlo de la esta de los espectros y la madre de Dios. Oye, no he encontrado todavía Havik. ¿Dónde estará Havik? Ah, no, Havik me mandó un correo también. Decía que iba a estar donde la alianza esta para decir oye, esto me parece que es mentira. No puede ser que las razas cooperen. Mi mente no lo comprende. Y no me extraña. Aquí era la dictadura esclavitud máxima es bueno. Los proteanos. Y ahora que las razas se lleven bien entre comillas no puede comprenderlo. Tiene que haber alguna discursión tiene que haber alguna conversación graciosa con eso. No puede ser no puede decir nada bueno. Cuantísima... Mira, aquí está este. ¿Y ahora por qué no? No es el que no me conocía que había visto la Citadel. Estar aquí ahora no sé qué pensar. Si no ganamos esta guerra será la última vez que todos nos vean la Citadel. Soak esto en mientras que puedas , Havik. No seas tan disminuyente, comando. No seas tan la cosa que has perdido serán las cosas que harías que harías para volver. ¿Cualmente? La orden. La regla de la ley. Desde aquí nuestro empire dictó la corrupción de la galaxia. Hoy en día muchas de las razas tienen embasas aquí. Es cierto, entonces. ¿Puedes compartir el poder con los demás? No es perfecto, pero se mantiene la paz. La mayoría de las veces. Oh Dios, no. Perdóname. Este uno ha estado escuchando. Este uno sospecha que eres un protéano. Eh, Hanna. Recuerdo tu tipo cuando fuiste en el océano. Este uno es novedoso. Este uno ha visto la cara de un encendrador. Ellos consideran tu tipo ser sus dientes. Una tristeza que no les enseñamos a hablar mejor. ¿Estás realmente un protéano? Estoy. Pero si perdiste la última guerra ¿qué esperamos? Es la única pregunta, ¿no? Para muchos no puede haber esperamos. Los reapers mataron trillones en mi ciclo. La esperanza de ser entre los vivos no creo que eso va a funcionar. Pero tienes que alejar de hablar porque hago esas cosas. Eso solo es un milagro y todavía tienes el poder de luchar. Mi gente conocía tu tipo cuando éste joven. Turian, Asari, Hanna. Hanna. Havia potencial en todos de ti. debes hallar ese potencial y convertir la arma que supone ser. La arma que dice los reapers no somos máquinas. Somos alivios y lucharemos de nuevo. Gracias. Eso significó mucho. El discurso no ha estado mal. Es un buen tío. Es un proteano de verdad. Es una raza extinta. Deberíais sorprenderos un poco más. Solo un poco. ¿De verdad que eres un embajador? Han llegado. Les daremos conversación. rescúenlos. Urgente. Por favor. Todas las otras razas nos han convertido a un hombre. Esto es lo que iba a preguntar. Sin más. Literalmente esto. ¿Guerreros Elcor? ¿Cómo se luchan? Proudly. Con la infancia existida nuestros soldados traen armas en la batalla montada en sus espacios. Así y luego si eso. ¿Puedo ir a ir a la Salicor? Vale. ¿Nadie tiene un cable de mierda? Oye, lo de los suministros médicos. No sé lo que te he dado, pero disfrútalo. Ah, el fragmento de código de... Voy a meter la mano aquí donde hay que meterla. Garrus, ¿estás por alguna parte? ¿Tú tienes alguna conversación interesante? Sí... Bueno, me interesa bastante lo que me está diciendo, pero otro día, tío, no tengo tiempo. De verdad es que quiero ese estúpido cable. ¿Quién coño podrá tener un cable de esas características en esta estúpida ciudadera? He mirado todas las tiendas que yo recuerde. Salvo la de los refugiados. Y la parte importante va a estar también por aquí. ¿Dónde está Garrus? ¿Dónde está Garrus? Vamos a avanzar con la historia y quiero hablar contigo antes. En una puerta... Ah, bueno, espérate, lo primero. Voy a hacer lo de los espectros. Garrus me dijo que estaba en SECC y ahí no lo he visto. No está en la zona de los espectros. Estar aquí flipando. Yo también quiero ser un espectro. ¡Hala! ¡Ah! Lo de los suministros médicos es aquí. Tengo que autorizar todo esto. Yo autorizo. O sea... Yo autorizo todo. Todo. Esto no puedo por algún motivo. Campos de refugiados. Esto creo que es algo que tengo que hacer. No sé. ¿Embajador BOLUS? Vale, sí. He utilizado todas las cosas que me pedían, pero... ¿Y puedo comprar algún arma? Lo más probable es que sí. Mmm... Efectivamente, tengo... Lo justo y necesario... Para comprar una. La escopeta es tentadora, pero no la uso. Esto... Creo que es una pistola tocha, ¿no? No sé si es... De la pistola Carnifer. No voy a comprar ninguna todavía. Voy a comprar esta gilipollez. Porque me va a dar el dinero justo. Ah, sí. Esto lo voy a comprar. Voy a comprar cosas. Ah, mira. La paladín sí que podría comprarla. Pero no. Con... Tal y como estoy ahora estoy bien. Pensó... ¿Mensajes de la terminal? ¡Anda! No recordaba esto que tiene que hacer también. ¿Qué pasa? No podía encontrar en persona. La Citadel es demasiado peligrosa ahora mismo. He oído sobre el asesinato. Sí. Con la ayuda de Kai Leng, Udina ha casi perdido el control. ¿Kai Leng? ¿Ese bárbaro malvado todavía está vivo? Él está vivo. Y justo en el medio de todo esto. Eso complica cosas. Estaré en mi guardia. Mira, no tengo mucho tiempo. Pero he aprendido lo que pasó con mi hermana. ¿Dónde está ella? No lo sé todavía. Pero mi padre fue definitivamente responsable. Si ha hecho algo para ella, lo haré. ¿Miranda? Shepard, escucha. Estoy siendo curada por los asesinatos Cerberos. Muchos de ellos. Necesito estar fuera de vista. ¿Qué? ¿Por qué? He oído un rumor. Tal vez más que mi padre está trabajando en algo para el hombre elusivo. Algo grande. Vaya. No han perdido la costumbre de enchufarle el culo cuando tienen la mínima oportunidad. ¿Por qué tienes que vivir en lo que está pasando con el alucinos? Especially ahora. Mi padre es tan esposa en preservar su legacidad. ¿Legacidad? En los reducingen se mantiene en la historia. E garantizan que su antiguidad se mueste la vida. ¿Y pensas que el alucinosa ha hecho un consuelo? Exactamente. No, no, no. Muy bien, es como si sigo a mi rollo. No creo que no se haya dado la misión todavía de oye, ven a ayudarme. Podría estar equivocado, pero habrá que ir a ayudarle en algún momento. Se están tirando mucho el rollo para que no sea una misión importante luego. Vale. La Black Widow tendrá que esperar por Clunso Camper, aunque Garrus puede que me lo agradeciera. Pero antes tendría que aparecer. A ver, y para que aparezca, a lo mejor está en algún sitio y no me he dado cuenta como es igual a todos los demás. ¿Eres tú Garrus? No. Ese tampoco es Garrus. ¿Sois Garrus alguno? Aquí de verdad en sexe no estaba en algún sitio que no me haya dado cuenta, ¿no? No estás sentado, no estás escondido en alguna parte. No hay Garrus que yo vea. Me dijo que me vería en sexe, pero no lo veo yo a él. Está parado en algún sitio que como hay tanto puñetero turiano... Vete y busca. ¿Soy Garrus alguno? No veo restos de Garrus. Pensaba que eras Garrus, pero no lo eres. ¿Quién eres tú? ¿Ah, sí? Ah. Bueno, Garrus no tengo ni puta idea de dónde se habrá metido. Estoy haciendo... Por Dios. ¿Cuántas cosas estoy haciendo a la vez? Estoy en el despacho del no sé qué embajador que se ha perdido. ¿Estará escondido aquí Garrus? ¡Tú no te han estado un poco de co-cóperas con nosotros antes, embajador! ¡Ahora es porque tú estuviste haciendo algo de lo mejor en la galaxia antes! ¿Eso ha cambiado? ¿Cuántas colonias salieron si no hubiamos un proceso contra los colectores? ¡Tú muchas! Pero la alianza... ¡Puede continuar! En efecto, para terminar la guerra. Vale, trabaja con Cerberus. Ha huido como una plata. Vale, lo han matado. Vale, lo han matado. No tengo tiempo para esto. Hablamos de nuevo. Buenas tardes, Amb. Corlac. Los Turianos creen que estoy trabajando para Cerberus. Ellos han puesto un precio en mi cabeza. No puedo ir a C-Sec, pero Cerberus tiene planes. Una colonia toda de Turian resta en mi vida. Si alguien encuentra esto, me encuentro un recorrido en la sala de oficina, detrás de las embasas humanas. Vale. ¿Zaid? ¿Zaid? ¿Qué está haciendo de asesinos para ellos? ¿Eso es el rastreador? No. 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 Yo me conocí. Sí. Sí, te lo sué. Dijo y me dónde te está. Cosa más turbia. Vale, no esperaba que esto se desarrollase así, en absoluto. Supongo que es ahora que he activado la opción esa en el... La terminal de espectro se me ha activado esta misión. Voy a estar más tiempo en la ciudad en la que pensaba. Bastante más. Vale, por lo menos va a ser ligeramente interesante. Va a parecer Zaid. Cabrón despiadado ese, casi no lo utilice. No me molaba tanto tanto, aunque tenía carisma y eso. Creo que era un poco cabronías demás. Cuantísima puta gente. ¿Dónde me habéis llevado? Zaid trabajaba por Cerberus. Pregúntale por qué está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ir después de tus viejos empleados, Zaid? ¿Sabes mi nombre, de repente? Buena pregunta. Estúpidos civiles callados que no oigo. Bien, no se van a tocar. Me han cortado la conversación. ¿Ah? Ah, pues para ti, experiencia y créditos. ¿Dónde se supone que...? Al lado de las embajadas humanas, me dijo. Las embajadas humanas creo que era... ¿Esto puede ser? ¿Una soldado? Será esta puerta que es la única que está activa que antes no estaba. Vamos a entrar. Vamos a ver a Zaid. Vale. A ver... Hola, Zaid. ¿Están bien? Bien, Zaid. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Glad que no estaba haciendo un cagón de mí mismo por una una cagación. ¡Sos discapacitados! ¡Esto es lo que tengo por el alcalde de la última hora! ¿Dónde está Corlac? ¡Estoy aquí, comandante! ¡Sos... 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 Yo casi morí porque los Turianos pensaron que yo estaba todavía con Cerberus. Deberías haber ido a C-Sec si tu vida estaba en peligro. Y ser enviado a la prisión? No. Las cosas que me harían hacer después de los dañados que me causaron. ¿Qué intel que te dio Cerberus en esta colonia? Información sobre el planeta de defensa de la Turian. Ellos se va a ser pronto. Pero si te digo cuál es el planeta que atacan, Cerberus sabrá que me ha convertido en trajero. ¿Cerberus? Ya has perdido a tu propia gente. Hemos salvado tu vida, nos diga cuál es el planeta que te metes en peligro. Puedo ofrecerle un negocio, la flota de la bomba de Volus. En términos táticos, vale mucho más que una colonia. O sea, podrías nos dar dos. Ah, sí. No pienso desaprovechar esta oportunidad. Me da igual que el embajador le echen a tomar por culo. Otro embajador se pondrá. ¿Por qué? No. No. Te doy las gracias por haberme amenazado. Te doy las gracias por haberme amenazado. Zahid, ¿qué estás haciendo aquí? Later. C6, en su camino. No estaré tan contento con la mezcla que les dejamos. A los muelles, vale, he recibido, Dios, más paseos por la puta ciudadera. Ha sido menos misión de lo que esperaba, pero ya, rebeldía, experiencia, chetos. Ciego sin haber encontrado el estúpido cable GX, no sé qué pollas. ¿De coño lo habrán escondido? Ahora ya no estoy seguro si mirar estas tiendas. No voy a mirarlas solo por si acaso. Necesito el estúpido cable. No cables. Ni siquiera he leído lo que ponía. Ya estoy que no estoy. No cables. No cables. Sí que las mire. Voy a continuar con la historia. Que le den al cable. Ya volveré en algún momento aquí. Ya ha dejado de tener sentido. Esto hace tiempo. ¿Cómo es posible que haya tantas cosas para hacer en la Ciudadela? Que están bien, ¿no? Están bien. Pero... Hoy tenía un poco de prisa. Y... Cuando te pones con este juego es el nunca acabar. Madre de Dios. Vale, tenemos que ir a hablar con la consejera Asari de una vez. Ahora estará aquí Garrus y no sé dónde tenía que ir para avanzar con la historia y me cago, vamos. La han secuestrado, ¿verdad? Ah, no, no me lo puedo. Ahora Cris me ayudó. Ah, lo teníamos nosotros. No, 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 no. Pero tenemos un artefacto en nuestro mundo de casa, Thessia, clasificado en los niveles más altos. ¿Qué es? Suficiente. Ah, lo suficiente para decir. Lo puede ayudarte a identificar el catálico. El artefacto está en un templo located en estas coordenadas. Un equipo científico ahí te dará asistente. Si este artefacto es tan importante, ¿por qué mantélo hidden? ¿Precisamente? Even our allies can have their own agenda A balance of power Exists in the galaxy that we don't wish to upset The Reapers are doing that right now And that's why I'm sharing this with you Why the sudden cooperation? Events have forced our hand The homeworld has never been threatened before Thessia has always been an oasis In a galaxy full of turmoil The Reapers are about to change that I'll do what I can No se imaginaban que los segadores Pueden atacar ahí Estúpida Sasari Sigo sin encontrar a Garrus Bueno, Garrus no Garrus no dijo que estuviera en el este ¿No? En el purgatorio No que yo sepa Me dijo en sec C, casi seguro Fuera de sec C Pero ahora no sé si se refiere a este sec C o a la otra sección de sec C Y todavía no he encontrado la estúpida tubería A no ser que sea lo del E-Gel que he comprado Que sería una casualidad muy grande Lo compré un poco al azar Si no me iré de aquí Pero voy a hacer la última a la desesperada Bienvenido a la embajada de la embajada de la embajada de la humana, Commander Shepard ¿Cómo puedo ayudarte? Nada Eso es todo, gracias No, o sea, venía donde está Garruñada puede vender una GFX No sé qué pollas Estupendo Sin más dilación Creo que me voy a la Me voy a la Normandía Yo ya paso Están locos Solo hay dos ¿Puede estar en el hospital? ¿O puede estar en el...? En los muelles estabas ahí también para hablar con él O en esta zona de embarque podría estar también el cable y lo que estoy buscando Me gustaría hablar con Zaid Seguro que se cuenta algo Algo interesante Espero Que siendo de DLC a Kasumi no la hemos visto tampoco Una más que una vez Garrus 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 Te voy a explicar La diferencia Entre Seg-C Y el camino que hay Entre la Normandía Mira que se ve ahí de fondo Normandía Y el puto ascensor Esto No es Seg-C ¿Cómo el alcohol? ¿Tiene que ver con dispararle a cosas? Mucha confianza, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? En algún lugar que no deberíamos ¿Por qué? ¿Cómo se ve? No hay algo que no cambió ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver esa cosa que siempre querías hacer antes de morir, Shepard? ¿Tú busy tratando de vivir? ¿Qué es lo que es? El tiempo que trabajé en CSEC ¿Tú busy tratando de morir, Shepard? ¿Tú? 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 Pulled your ass out of the fire We've had a hell of a ride, haven't we Shepard? Times like these, you know who your real friends are They're not the ones running around, looking for an escape route They're the ones who stand at your side through the worst of it We'll never give up on you I'm lucky I can say I know someone like that They're all right, Shepard ¿Porqué estás vio a la camper? He hecho que te vayas a bailar, Shepard. No comentario. Bien, Picarion. Estás bajando. Y no te preocupes. Lo he armado con los lugs de prácticas para cuando te pierdas. Eso fue una cosa fácil. Te permitió construir tu confianza. Long range, yo escribí el libro. No hay nadie vivo puede hacer esto. No, incluso Commander Shepard. Hazme una buena. No hay nadie vivo, quizás. Pero técnicamente, me he muerto. Sí, bueno, la próxima vez ponemos una herda de Rampage y clics, y es así que separas a los ricos de los pros. Puto separa, haciendo como que sabe manejar una camper, cuando en realidad solo sabe hacer cargas bióticas y novas. Vale, eso seguía sin ser C-C, pero me he encontrado con Garrus. Ahora, alguno de aquí, por ejemplo, me va a decir, oye, ¿quieres un cable GX, no sé qué pollas, gratis, sin venir a cuento de nada? Yo creo que no. Estás flotando más inquietantemente que otras veces. ¡Pero bueno! ¿Ves? Se anda así. Me voy a arrepentir de esto. Voy a ver a Zaid. Van a salir más capítulos de dar vueltas por la ciudadela como un gilipollas, que salvar Rannok. Interesante. Y a la vez no, nada en absoluto. Vamos a los muelles, por última vez. Hablo con Zaid. Y si nadie me dice, toma un cable random, a no ser que lo tenga ya, por algún motivo que desconozca, me voy. Me voy para no volver. Nunca más. Que cuando vengo aquí, menudo recibimiento me hacen. Todo el mundo quiere que solucione la puta vida. No sé qué es peor. Que estas cosas estén o... O que no estuvieran. Cosas extras siempre están bien, pero... Yo intento... Estoy intentando avanzar con la historia. Y en cuanto me ponen cualquier gilipollas para hacer, digo, joder, lo hago. Claro, no tengo nada mejor que hacer. No hay ninguna galaxia que salvar. Pierde un poco el sentido. A ver, Zaid. Por Dios, no estés en una zona donde hay que rebuscar mucho. Dime que estás así a lo descarado. Hola, soy Zaid y estoy aquí con los brazos abiertos. Bueno, le he dado su oportunidad. Y también le he dado la oportunidad de encontrar el cable de los cojones. A no ser que sea el cable de dispersión ese de E-Gel. Que tiene un nombre totalmente distinto al que me pidió el técnico de la nave. Yo me rindo. Nada, sigue sin estar. Pues le voy andando. Ahora sí que me voy a mi bonita Normandía. Ahora sí que sí. Y con esto creo que de todas formas vamos a llegar al final. No creo, no sé si voy a llegar a entrar a Normandía siquiera. Voy a ir cortando aquí. Guardaré y cortaré. Y nada más. El próximo día lo más probable es que vaya a comenzar. Como ya tengo a todo la tripulación, yo creo. Tenemos que ir al planeta de Acesaris, no sé qué. No, sí, pero dicen que van a encontrar ya lo del... O que nos van a ayudar a encontrar la mierda esta que estamos buscando para activar ya... Las cosas que, como se quiera llamar, que estamos construyendo. En cooperación con todas las... Lo que estamos construyendo para derrotar a los Segadores. Supuestamente, ¿no? Creo que es un buen momento ahora que tengo a toda la tripulación para empezar los DLCs. Me parece un buen momento. No sé si tal vez debería rescatar a Asari primero. Pero no, creo que empezaré con los DLCs ya. Quería tener a toda la tripulación para ver qué frases tenían y todo eso en los DLCs. Pero como han anunciado... El tercer DLC va a salir dentro de nada. Este mes de marzo, digo, pues mira. Hacemos... ¿Cómo se llama el primer DLC? Del estúpido juego. Leviathan. Luego continuamos con Omega y luego cuando haya terminado Leviathan y Omega, pues nos metemos con... Con el tercer DLC, como quiera que se llame. Que la verdad no he visto el nombre que tiene todavía. Traeinor. Nada que decirme, vale, empiezo por ahí. No hay más mensajes, increíble, vale. Entonces, esta es la señal. No voy a agafarlo. Vamos a cortar aquí. Nos vemos el próximo día donde empezaremos con el DLC de... De... ¿Por qué no me acuerdo del nombre? Con el DLC de... Leviathan. Y si puede ser, la próxima vez estará Juanpe conmigo. Si no, pues ya iremos tirando. Venga. Voy a cortar aquí. No me enrollo más que siempre termino igual. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!